Se acerca la temporada, nosotros lo que hacemos es una reeducación de todo el sistema, toda la circulación de playa. En este momento se está trabajando en restaurar lo que es Monumento a la Estonina, que es obviamente el ingreso a nuestro balneario, y también se está trabajando en lo que son los cordones cunetas que se han ido deteriorando con el correr del tiempo. Es un trabajo que se realiza desde la Secretaría y se está realizando en todo el sector de playa con anticipación a lo que es el inicio de la temporada y esperemos que tengamos una buena temporada, que creo que en este año se va a anotar todo este trabajo que se viene haciendo en conjunto y la procesión que se tiene. Nosotros en primera instancia es recuperar, acondicionar todo lo que es la Estonina, donde la gente, sobre todo los turistas, se acercan a sacarse la foto correspondiente cuando visitan el balneario, también mejorar el sistema de iluminación a la noche, están funcionando, pero la idea es poder colocar iluminación más acorde que permita disfrutar más el espacio en común que tienen los vecinos y también está trabajando con respecto al sistema de la bomba. ¿Cuál es el inconveniente que estamos teniendo ahí durante varios tiempos? Que hay una bomba muy particular que se usa ahí porque la gente sale bañarse en el mar y viene de la arena y se mete en la fuente. Entonces la bomba deja de funcionar porque se obstruye y permanentemente, toda la semana la tenemos que estar reparando. Ese es uno de los desafíos que tiene la Secretaría de Obras Públicas para sacar adelante ese inconveniente.